Viento, 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 viento Ahora viene una cumbia para bailar Para que se pongan a bailar y le saquen brillo a la pista, sí señor Escuchando a Fercho La Voz y DJ Laliux Otra vez había pensado Pequeños Fantastik y los morros sonideros Siempre con el Fercho La Voz y DJ Laliux Ese pinche Mickey Gracias Garda Para los morros 166 Y mi compadre Robuki Star Y me han destrozado El culpable de que nos castigó el borico Dulce, bréndanla Tus sentendedores Porque ya llegaron tus fieles seguidores Primos de tu madre Asesino Chipote Hoy ya nos acompañan Para ser un gravito y no se necesita mucho talento Solo un poquito de imaginación Un saludo para toda mi organización Pequeños Fantastik y los famosos Yeyer Y me han destrozado Somos como la marihuana Para que ahora es el más Kiki Los más Chimanes de toda la República Mexicana Ya he confiado Y me he lastimado A este corazón Ya llegó la organización Que es como la mariposa monarca Que es tan famosa Y está haciendo acto de presencia Para esos malditos pequeños misteriosos Y ese crotín Y llora corazón Y hemos recibido también Críticas y inminaciones Pero hoy en día Una de las mejores organizaciones Pequeños Fantastik Ismael y Marco Gaby Vicky Eduardo Ganytavo Pulp Santos Mach Felicitaciones para Gloria Castillo de su carnal La pequeña sin amor Hasta Toluquito la Bella Orale Saludos para los inquietos pocos De Abuelo y Madroso Tiempo Siento APC El amor verdadero Que se llena de ilusiones Que se llena de sueños México es conocido por su cultura La cultura azteca Los pachineros en Malgui En el respeto aquí en San Antonio de la Tuerta Llora corazón Con el sensi sabor Manda mi saludo Con procesador Todos los pequeños Fantastik Y todas las angelitas Forever De parte del pinche Miki El Miki Que nos acompañó Allá en San Peter El Miki Ya he confiado Y de mi hermano De mi hermano De mi hermano Crecimos y formamos La mejor organización La esencia del sabor Y su alcanzable Es un borro sonidero Angelito CR7 Pequeño es fantástico Hoy ya nos acompaña Llora corazón Llora su persona Llora corazón Se va Se va Hasta ahí quedó nomás Oh Organización Pequeñas Sonrix Emilio Cortes Gil Estado de México Apercho la voz Y DJ Laliu Un Dos Tres 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 Gracias por ver el video.